Música Aquí comienza Opiniones divididas Intereses de la actualidad del Valle del Cauca Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Opiniones divididas hoy con otro tema de interés La inversión extranjera definitivamente es un motor de la economía de cualquier país del mundo El hecho de que extranjeros vengan a invertir por ejemplo en Cali, en el departamento del Valle del Cauca pues obviamente genera desarrollo genera empleo genera condiciones para el progreso de la gente y permite pues combatir todos los niveles de violencia que en muchas ocasiones afectan a los países especialmente pues vamos a hablar de Cali y el departamento del Valle del Cauca y la agencia de promoción de inversión en el pacífico colombiano Invest Pacific que tiene sede aquí en la ciudad de Cali que funciona hace seis años está programando para este mes de noviembre la visita de cerca de 45 personas que vienen de 25 países con el objetivo de que conozcan la región y puedan llevarse una muy buena impresión de que aquí están dadas las condiciones para poder traer sus dineros crear empresa y generar empleo para todos los vallecaucanos y todos los caleños y para hablar de este tema pues hemos invitado aquí a Opiniones Divididas a Alejandro Osa quien es el director ejecutivo de Invest Pacific para que nos cuente un poco pues en qué consiste esta visita quienes vienen y vamos a hablar de qué es Invest Pacific cuál es el trabajo que ha realizado cuántas empresas han traído aquí al departamento del Valle a la ciudad de Cali y por qué el Valle del Cauca debe ser la región donde los extranjeros deben poner su mirada y deben invertir Alejandro, bienvenido, buenos días Eduardo, muy buenos días un gusto estar acá un cordial saludo a todos los televidentes y feliz de poder compartir con ustedes todo aquello que tiene que ver con la promoción del Valle del Cauca como destino de inversión Hablemos, antes de conversar de la visita de estas personas de 25 países ¿qué es Invest Pacific? ¿en qué consiste su trabajo? Invest Pacific es un esfuerzo público-privado liderado por la Gobernación del Valle por la Alcaldía de Cali por la Cámara de Comercio de Cali y alrededor de 50 empresas privadas de la región que creen que a partir de la configuración de una institución como nosotros se le va a traer un mayor dinamismo un mayor desarrollo a la región a través de la configuración de un nuevo tejido empresarial ¿la idea es atraer a los extranjeros a que vengan a hacer empresas? La idea es atraer por un lado a empresas nacionales y extranjeras para que se establezcan aquí en el Valle del Cauca pero también para poder desarrollar eso tenemos que hacer un trabajo profundo para posicionar al Valle del Cauca como un destino de inversión y también trabajar con aquellos actores que inciden en la inversión como el sector público, el sector privado la academia, los gremios para mejorar ese ecosistema para que la inversión que llegue acá pueda germinar y pueda ser un negocio importante y productivo Si yo soy un inversor o un inversionista extranjero ¿tengo un dinero para invertir usted? ¿Qué me ofrece para que yo venga aquí? Más allá de apoyar a aquellas personas que tengan unos excedentes de capital lo que buscamos son empresas con modelos de negocio que coincidan con la propuesta de valor que tiene la región y a partir de ahí nosotros los identificamos y empezamos a desarrollar un plan de trabajo con ellos para presentarles bien esa propuesta de valor que tiene la región y acompañarlos en su proceso de inversión ¿Y cuál es esa propuesta de valor que el Valle tiene? Pues mira, la propuesta de valor está fundamentada principalmente en seis elementos El primer elemento de esa propuesta de valor es la ubicación estratégica Es la cercanía al puerto de Buenaventura que nos permite podernos insertar dentro de las cadenas globales de valor y al mismo tiempo la cercanía con el principal centro de consumo de Colombia que está en ese triángulo compuesto por Bogotá, Cali y Medellín En ese triángulo se concentra alrededor del 70% de la capacidad de consumo de todo el país de manera que el punto para una empresa de hacerse en Colombia para abastecer la mayor parte del mercado es Cali, es el Valle del Cauca y puede integrarse a esas cadenas globales de valor que están en Buenaventura Ese es el primer elemento El segundo elemento es infraestructura y competitividad Los puertos, el aeropuerto, las carreteras son todas infraestructuras de talla mundial infraestructuras que sobresalen por encima de cualquier otra infraestructura del país El tercer elemento es un tema de tejido empresarial la existencia ya de una cantidad de empresas tanto nacionales como internacionales que ya están acá ubicadas que generan nuevos productos que recogen las mejores prácticas y técnicas para la producción Como cuarto elemento están los recursos humanos El Valle del Cauca y Cali producto de la existencia de esas universidades de esos institutos tecnológicos y de la existencia también de todas estas empresas nacionales y extranjeras permiten que haya un conocimiento específico de las personas para poder entrar a agregarle valor rápidamente a las empresas Otro tema es los costos competitivos y ya y muy importante la calidad de vida que tiene la ciudad que es una ciudad que ofrece absolutamente todos los servicios de educación de entretenimiento, de salud que requiere cualquier ciudad para atraer negocios de otros lugares Hace muchos años pues digamos que al Valle del Cauca llegaron los japoneses a invertir fueron los promotores digamos del tema de agrícola en el Valle del Cauca Sí, se asentaron aquí numerosas multinacionales muchas de ellas se fueron después porque su modelo de economía o de trabajo de producción se agotó dadas las condiciones de la economía pero han llegado otras ¿Cuántas empresas han llegado aquí al Valle del Cauca? Bueno, ese es un muy buen punto porque muchas veces nos damos mucho palo por aquellos que que se fueron pero no nos concentramos también en profundizar identificar qué es lo que han llegado en los últimos 20 años no se habrán ido más de 8 o 10 empresas digamos que de renombre internacional y lo interesante es que en estos 7 años de trabajo de Invespacific pues ya son más de 80 empresas de capital extranjero las que se han instalado en la región que han traído montos de inversión por encima de los 700 millones de dólares y que han generado más de 8 mil, 8 mil 500 nuevos empleos entonces por supuesto que son muchas más las razones para celebrar la llegada de estas empresas que para llorar la salida de las que salieron ¿esas empresas se instalan fundamentalmente en dónde? ¿en las zonas francas? mira eso es un elemento muy interesante y motivo de orgullo para nosotros porque inicialmente la inversión que estaba llegando al Valle del Cauca se estaba concentrando en Cali en Jumbo y en Palmira pero lo bueno es que con esa nueva dinámica que nosotros estamos viendo en atracción de inversión en la región las inversiones ya están llegando en municipios como Jamundí como Caloto como Yotoco como Buga como Tuluá como Buenaventura entonces hay una dinámica importante o sea no solamente es en el Valle en donde está llegando la inversión sino también está llegando a unos puntos más distribuidos pues por toda la región demostrando que el Valle del Cauca es una es una región de ciudades ¿qué tipo de empresas son las que más llegan? por ejemplo mira en eso hemos tenido también un una situación bastante interesante en los primeros años de la existencia de Invespacific la mayor parte de la inversión estaba llegando al sector servicios llegaban muchas empresas de contact centers llegaban eh empresas de del retail empresas de hoteles en el año 2015 2016 y también el 2017 ha habido una renovación importante y ya no solamente está llegando inversión del sector servicios sino también inversión del sector de manufactura empresas que llegan a invertir en el Valle del Cauca para encontrar ese doble propósito de atender el mercado nacional y por otro lado también atender el mercado de la Alianza del Pacífico el mercado de exportaciones claro y de eso se ha dado mucho en estos dos años y han llegado alrededor de unas 15 nuevas empresas extranjeras a ubicarse en manufactura pero lo que estamos viendo y nos llena de complacencia en Inves Pacific es que este año y el próximo van a ser años muy potentes para la llegada de empresas del sector agrícola hay muchas empresas hay un apetito importante de empresas de Estados Unidos de México de Perú y de Chile por invertir en el agro colombiano y en el agro del Valle del Cauca porque las fronteras agrícolas de estos países ya se han restringido mientras lo que está pasando en Colombia y en el Valle del Cauca es totalmente distinto las fronteras agropecuarias de Colombia y del Valle del Cauca se están expandiendo y ahí tanto empresarios nacionales como extranjeros están viendo esa oportunidad y la están empezando a capitalizar Bueno, estamos en opiniones divididas vamos a un primer corte de comerciales y seguimos hablando del Valle del Cauca el nuevo rumbo de la inversión extranjera Rápido, llame a la ambulancia segura ¿Este es el 123 Ambulancia Segura? en este momento nosotros estamos ubicando una ambulancia la más cercana recuerde que le va a llegar a su celular un mensaje de texto con la información de la ambulancia segura que va a realizar la atención Llame a la línea 123 y solicite su ambulancia segura Cali progresa contigo Alcaldía de Santiago de Cali ¡Yo me lo gané! 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 ¡Ellos apostaron y ganaron! ¡Ve! Es que ganarse un chance es muy fácil ¿Oís? ¡Esperas! ¡Apuesta y gana! Más información en www.gane.com.co Canete facilita la vida Aprendamos a vivir mejor Ven con tu familia a la feria y servicios de vivienda este sábado 18 de noviembre desde las 9 de la mañana en el Orquideorama Entérate cómo puedes mejorar tu calidad de vida Invita a la Alcaldía de Santiago de Cali Cali progresa contigo ¿Quieres que te respeten en la vía? Empieza por respetar tu vida acatando las normas de tránsito Si te cuidas en la vía también respetas tu ciudad y cuidas la vida de los demás Nos vemos bien en la vía Nos vemos bien en la vida Secretaría de Movilidad Tari progresa contigo Coma Sano Viva Sano Incluya en sus compras frutas verduras y hortalizas de alta calidad Realice sus compras en Cabasa donde también se podrá contar con otros beneficios como son Comodidad, seguridad y economía en las compras Se apertura este puesto de salud en los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad específicamente en los programas de consulta externa Servicios de odontología, medicina general, de enfermería Anteriormente me tocaba ir hasta el Orejuela bueno por ahí abajo lejos desde acá y ahora nos va a tocar pues ya cerca gracias a Dios Son más o menos alrededor de 500 a 600 usuarios pero pues estamos tratando también un ejercicio con los demás sectores aledaños para poder incrementar estos niveles de usuarios Invitamos a toda la población del sector especialmente al régimen contributivo de igual manera que se acerquen a sus EPS para que contraten con el Hospital Reblo de Fuera Buenoesco Hicimos de que pues el alcalde pusiera los ojos en nosotros acá y gracias a Dios fue un hecho le tenemos que agradecer mucho a él Por Palmira vale la pena vivir Cisas Por Palmira vale la pena vivir Seguimos en Opiniones Divididas hablando con Alejandro Osa es el director ejecutivo de Inves Pacific que es la agencia de promoción de inversión en el Pacífico colombiano que lleva 6 años en la ciudad de Cali han llegado cerca de 80 empresas a esta región para quedarse a raíz de ese trabajo que ellos realizan de mostrarles a ellos las condiciones que ofrece la región y precisamente entre el 23 y el 25 de noviembre se tiene prevista la visita de cerca de 45 personas de diferentes países de 25 naciones exactamente que tienen influencia en la toma de decisiones para la inversión extranjera exactamente quiénes vienen y en qué consiste esta visita Bueno pues hemos decidido empezar a perder un poco la timidez en nuestro departamento y empezar a ser mucho más proactivos a la idea de promover y presentar aquellos valores y presentar también aquellos buenos elementos que tiene la región para atraer inversión y es por eso que en este año hemos decidido desarrollar un viaje de experiencia un viaje de experiencia aprovechando que recientemente fuimos la sede de la cumbre de la Alianza del Pacífico entonces hemos convocado a aquellos países que son o miembros de la Alianza del Pacífico o países asociados de la Alianza del Pacífico o países observadores de la Alianza del Pacífico a que vuelvan a nuestra región pero que no vuelvan solamente a hacer un viaje como de inspección y revisar y poder percibir un poco y palpar las oportunidades y el potencial y la robustez de nuestra ciudad y nuestro departamento sino que los venimos a traer a presentarles tres modelos de negocio modelos de negocio que hoy en día son maduros modelos de negocio que hoy en día son atractores de inversión y modelos de negocio que pueden seguir abriendo espacios para que más empresas de estos países 25 países que van a participar y que acogieron y aceptaron nuestra invitación vengan y que ellos puedan entender bien la propuesta de nuestra región para que ellos después se conviertan en esos multiplicadores y embajadores de nuestra región ante sus respectivos países ¿Y cuáles son esos tres modelos de negocio? Se hablaba de bionegocios, centros de servicios compartidos y plataformas exportadoras y manufactureras Correcto, el primer modelo de negocio lo vamos a desarrollar en el CIAT El CIAT es el Centro de Investigación Agropecuario de Agricultura Tropical del mundo Muchas veces nosotros como vallecaucanos no entendemos la dimensión de lo que tenemos aquí en nuestra región y este centro de investigación es las Naciones Unidas de la Investigación Agrícola en el mundo lo tenemos acá Centro Internacional de Agricultura Tropical y allí había una cosa interesante hace poco acaba de cumplir 50 años y se contaba lo del banco de germoplasma tienen 70 mil semillas congeladas vivas lo que significa asegurar la alimentación para muchísimos años a muchísimas generaciones Es que Eduardo, la seguridad alimentaria del mundo hoy en día depende de lo que tenemos aquí en el Valle del Cauca muy interesados los extranjeros en ese tema Claro, y por eso le queremos dar una visibilidad potente a este Centro de Investigación de Agricultura Tropical y ahí es donde vamos a tener nuestro primer espacio el modelo de bionegocios y lo que buscamos con el modelo de bionegocios es empezar a presentarle tanto a los colombianos como a los extranjeros el potencial que tiene Colombia y que tiene el Valle del Cauca debido a esa diversidad y a esa robustez de nuestra naturaleza es ver cómo de manera, de alguna forma pues que arrancó solamente como unos ingenios azucareros que empezaron a ver de qué forma escalaban los nuevos productos empezaron a dinamizar y empezaron a profundizar sus productos de la sucroquímica y hoy en día un ingenio no solamente te produce azúcar sino que un ingenio te produce también kilowatts hora o te produce litros de etanol o también producto de la industria frutícola o de la industria avícola también se están produciendo otros tipos de ingredientes naturales o ingredientes para cosméticos entonces es poder entrar y profundizar esa capacidad y esa diversidad que tenemos en el aparato natural nuestro para sacar nuevos negocios nuevos negocios y los otros dos modelos de negocio el segundo son los modelos de centros de servicios compartidos esto es una tendencia internacional de centralizar algunas acciones dentro de las empresas entonces aprovechando que en el Valle del Cauca tenemos alrededor de unas 150 multinacionales aquí establecidas dentro de esa tendencia que te comento pues muchas empresas que tienen oficinas en todo Centroamérica pues en vez de tener en cada oficina sus centros de contabilidad, de recursos humanos, de nómina, de tesorería en diferentes ciudades, en diferentes países pues lo que se está pasando es que se está consolidando en un solo punto en un centro de servicios que se comparten con las demás filiales de las empresas que están en otros países entonces lo que queremos es presentar por ejemplo el caso de Colgate Palmolive Sí Colgate Palmolive tiene su centro de producción de páginas web para todos los Colgate Palmolive del mundo aquí en Cali Direct TV tiene su centro de atención al cliente para toda América Latina aquí en Cali Baxter tiene también todo su centro de servicio al cliente para todo el mercado andino aquí en Cali Claro, eso genera mucho empleo Eso genera mucho empleo y empleo de calidad, de alta formación entonces queremos seguir impulsando al Valle del Cauca y a Cali como ese punto en donde se pueden desarrollar estos negocios de centros de servicios compartidos porque el recurso humano es amplio y es altamente calificado para estas actividades Usted mencionaba la actividad manufacturera al principio del programa y el tercer modelo de negocio son plataformas exportadoras y manufactureras Exacto, es traer esos ejemplos de las multinacionales que llegaron aquí al Valle del Cauca hace 60 años que inicialmente llegaron para atender un mercado colombiano pero poder importar las materias primas desde el Pacífico ahora lo que queremos es seguir promoviendo esto para que más empresas se instalen en el Valle del Cauca en donde pueden integrar producto importado por el puerto del Pacífico pueden atender al mercado colombiano que como les dije anteriormente en menos de 450 kilómetros estamos atendiendo al 70% del producto del consumo del país pero también tenemos la posibilidad de exportarlo de exportarlo a los países de la Alianza del Pacífico que es un mercado ampliado ya de 220 millones de habitantes entonces ya el tamaño del mercado para las empresas nacionales extranjeras que se establezcan en Cali ya no son los 48 millones de habitantes de Colombia sino 220 millones de consumidores que están desplegados por toda la Alianza del Pacífico Muy bien, vamos a un segundo corte de comerciales en opiniones divididas y ya regresamos en la parte final Rápido, llame a la ambulancia segura Este es el 123 Ambulancia Segura En este momento nosotros estamos ubicando una ambulancia la más cercana recuerde que le va a llegar a su celular un mensaje de texto con la información de la Ambulancia Segura que va a realizar la atención Llame a la Línea 123 y solicite su Ambulancia Segura Cali progresa contigo Alcaldía de Santiago de Cali ¡Yo me lo gané! ¡Yo me lo gané! ¡Yo me lo gané! ¡Ellos apostaron y ganaron! ¡Eh! Es que ganarse un chance es muy fácil, ¿oís? ¡Te esperas! ¡Apuesta y gana! Más información en www.gane.com.co ¡Ganete facilita la vida! Coma sano, viva sano, incluye en sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad Realice sus compras en cabaza donde también se podrá contar con otros beneficios como son comodidad, seguridad y economía en las compras Se apertura este puesto de salud en los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad específicamente en los programas de consulta externa Servicios de odontología, medicina general, de enfermería Anteriormente me tocaba ir hasta el Orejuela, bueno por allá abajo, lejos, desde acá y ahora nos va a tocar pues ya cerca, gracias a Dios Son más o menos alrededor de 500 a 600 usuarios Pero pues estamos tratando también de un ejercicio con los demás sectores aledaños para poder incrementar estos niveles de usuarios Invitamos a toda la población del sector, especialmente al régimen contributivo de igual manera que se acerquen a sus EPS para que contraten con el Hospital Reblor de Fuera Buenoesco Hicimos de que el alcalde pusiera los ojos en nosotros acá y gracias a Dios, fue un hecho, le tenemos que agradecer mucho a él Pues Palmira vale la pena vivir Si sabes, por Palmira vale la pena vivir El emprendimiento caleño ya tiene su lugar con el Mercatón La Feria de las Gangas, este 25 de noviembre en el Parque de las Banderas Ven al Mercatón con mega descuentos desde el 30% Apoya el emprendimiento local Cali progresa contigo Alcaldía de Santiago de Cali Quieres que te respeten en la vía? Empieza por respetar tu vida acatando las normas de tránsito Si te cuidas en la vía, también respetas tu ciudad y cuidas la vida de los demás Nos vemos bien en la vía Nos vemos bien en la vida Secretaría de Movilidad Cali progresa contigo Seguimos en Opiniones Divididas Estamos con Alejandro Osa Es el director ejecutivo de Invest Pacific Que es la agencia de promoción de inversión en el Pacífico colombiano Y estábamos hablando de la visita Que van a hacer cerca de 45 personas con influencia En la toma de decisiones para la inversión extranjera Aquí a la ciudad de Cali, al Valle del Cauca Son de 25 países Van a conocer cuáles, digamos, son las condiciones que el valle ofrece Para poder invertir en esta región Cómo, digamos, una persona del común que nos puede estar viendo ahora Cómo puede verse beneficiada con esta situación Con este hecho de que empresas extranjeras vengan aquí al Valle del Cauca Pues mira, el reto de Invest Pacific de nuestro equipo es un reto bastante grande Es poder ir a identificar empresas extranjeras que quieran invertir en el Valle del Cauca Para eso nosotros tenemos que valernos de muchos vehículos para jalonar esa inversión Y uno de esos vehículos es a través de influenciadores Es a través de esos agregados comerciales, agregados económicos Tenemos presidentes de cámaras binacionales de comercio y de inversión Para contarles lo que tenemos acá ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque en la medida en que nosotros traigamos más inversión Por un lado vamos a hacer más inversión extranjera directa Por un lado vamos a sofisticar aún más nuestro tejido empresarial Nuestro aparato productivo Para poder ser ajenos a competencias de otros países Que de pronto tengan una mano de obra más barata Y que nos puedan desplazar rápidamente Aquí queremos es aumentar la escala de valor de nuestros productos A través de la llegada de estos empresarios Por otro lado, la creación de nuevos empleos La creación no solamente de nuevos empleos directos Sino de empleos con mayor valor agregado Con mayores capacidades Poderle dar a aquellos estudiantes de instituciones técnicas o universitarias Nuevas ofertas, nuevas posibilidades De poder emplearse en estas empresas En donde por supuesto van a tener unos muy buenos cargos Unas muy buenas condiciones Y poder romper un poco ese ciclo del empleo informal Y empezar a configurar nuevas opciones Para que la gente se pueda emplear de manera formal Bueno, se nos ha terminado el tiempo aquí en Opiniones Divididas Quiero pedirle un mensaje final a toda la gente que nos está viendo Frente a todo este tema de la inversión extranjera Lo que usted hablaba del empleo ¿Qué podemos decirles a ellos? Gracias por aquí Mira Eduardo, el principal mensaje es un mensaje de optimismo Nosotros desde nuestro escritorio Desde nuestro acceso y contacto con empresarios internacionales Vemos ese nuevo interés Y vemos ese apetito Por invertir en Colombia e invertir en el Valle del Cauca Mi mensaje sería empezarle a Tratar de compartir con ustedes Estos buenos momentos que está viviendo el departamento Y empezar a movernos de ese estado de lentitud Y de que todas las cosas que pasan no son buenas Porque lo cierto es que estamos viendo Que cosas muy buenas están pasando en nuestra región Y la invitación es a que empecemos a cambiar el chip Empecemos a ser mucho más abiertos, más proactivos A que las cosas buenas nos lleguen a nuestro departamento A ustedes muchas gracias Recuerden que el valle está de moda El valle es el nuevo rumbo de la inversión extranjera Los esperamos en una próxima oportunidad con otro tema de interés Opiniones divididas con Madeleine Rodríguez y Eduardo Manzano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!